7.500 millones de personas habitan el planeta, de los cuales 100.000 de ellos están suscritos a este canal y contando. Pero no son solo números divagando, sino que son una gran familia a la que aprecio demasiado. Desde Brasil, Panamá, Alemania, México, Estados Unidos, Países Bajos. Entre un sinnúmero de lugares, donde me han abierto sus puertas relato a relato. No tengo palabras para agradecer lo que siento por dentro. Solo queda decir 100.000 gracias a cada uno de ustedes. Infraescuchas, los quiero muchísimo. Gracias. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.